¡Vamos a la madre! Señoras y señores, aquí está Platense, el equipo de Omar Labruna, la Labrureta, en el campo de juego, que forma de la siguiente manera. Con la número 1, Ezequiel Mastrolía, la 2 para la Oveja Talamonti, Franco Cabral va a utilizar la número 3, con la 4 Emiliano Carrasco, la 5 Julio Mozzo. La 6 para Reta, con la número 7 el Poppy Quiroga, 8 para Fernando Lorefice, 9 el Chino Vizcarra, con la número 10 Johnny Bustos y con la 11 el Patito Rodríguez. Bien, salió también al campo de juego Almirante Brown, forma el conjunto local, el conjunto, la fragata, de la siguiente manera. Con la número 1, Matalía, 2 Gómez, 3 Mosquera, 4 Serrano, 5 Canán, 6 Talín, con la número 7 Carruega, la número 8 para Marcelo Vega, con la número 9 Caballero, con la 10 Heredia y la 11 Ocampo. Va a jugar Platense, una vez más lo vas a vivir, por platensealbancho.com.ar, la transmisión de la pasión barren y blanca. El lateral lo hizo Carrasco, no fue bueno tampoco el lateral. Quiroga, lo presiona Talín, se tira, simulando la pelota como un codazo. ¡Busto, falta! Fuerte, fuerte, tarjeta, Isidro. Tremenda falta del número 2 de Gómez, va a ser amonestado, sí señor, el primero entonces, en el conjunto de Isidro Casanova. A ver si hacen la desentendida y la meten al área, a ver si alguno carga la barra del cuadrado, a ver, la orden de Lucas Comezaña y tiro libre para Platense. El popi, el popi, el popi, el popi, gol, 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 de Platense, del marrón, del calamar, apareció el popi, apareció el popi Quiroga, decíamos, no venía teniendo la buena tarde, pero esto es lo que sabe hacer el popi, esto es lo que sabe hacer el popi, de golpe carga la barra del cuadrado, de golpe aprieta redós y te la cuelga ahí abajo, y lo puso ahí al lado del palo, nada para hacer para mataría, golazo del popi Quiroga, gana Platense acá en Isidro Casanova, Platense 1, almirante 0. Y dejame, permitime decir algo, porque no tenía una buena tarde el popi Quiroga, no estaba tomando buenas decisiones, no estaba preciso el hombre Pergamino cuando soy un almirante, ahora lo digo. Por supuesto el agradecimiento por seguirnos, así como también para todos los hinchas de Platense, para las casi 700 computadoras que están conectadas, más ya, 730 conectadas en simultáneo, bueno, la verdad que el agradecimiento para todos, porque a pesar de que está la televisión, nos siguen a nosotros, la verdad que es maravilloso contar con ustedes del otro lado. Pelota para Caballero, atento Platense, está dormido el marrón, Caballero al arco, qué golazo, qué golazo que hizo el 9 Caballero, la colgó del ángulo, no lo marcaron, estaba mal parado Platense, salió dormido Platense, le estaba dejando el espacio ahí en el borde del área, almirante, no lo sabía aprovechar almirante, sí Caballero, en 4 y medio, está todo igual acá en almirante Brown, se durmió Platense. Salió dormido Platense, no se durmió, salió dormido a la segunda etapa, estaba justamente en el momento en que yo decía que dos equipos trataban de jugar, bueno, Platense, las últimas 3 o 4 intervenciones que había tenido para con la pelota, la había tirado para arriba, pelota larga buscándole Chino Vizcarra, y muchas ocasiones, ni siquiera Chino Vizcarra, pelota larga, como la última de Cabral, pelotazo largo, en busca de nadie, bueno, se durmió Platense, salió dormido Platense, le aprovecha el conjunto de Isidro Casanova, emparda aquí el resultado. Carreira, la pelota es para el Popi, parece que es la última del Popi en campo de juego, la pide el Chino Vizcarra, también el Pato, la pelota es para él, la tiene el Patito Rodríguez, defiende con mucha gente, ahora almirante, va el Pato, se mete hasta el borde, a ver, el Pato al centro para el Chino. ¡Gol! 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 De Platense, del Marrón, del Calamar, apareció el Pato, apareció el Pato, apareció el Chino, aparecieron los dos, aparecieron los dos que más juegan en Platense, aparecieron los dos que más la buscan, primero el Pato enganchándose, falta el fondo, tiro al centro, el Chino otra vez para anticiparte, para anticiparse, se la pincha sobre la humanidad de Matalía, se la cambia de palo, nada para hacer para el arquero, toma ventaja Platense de nuevo aquí, en la cancha de Almirante Brown, aquí en Isidro, en Casanova, golazo de Platense, golazo del Chino Vizcarra, Platense 2, Almirante 1. Y no decíamos que había que ser paciente, que siendo paciente, buscando, tocando cortito, se encontraba gran corrida, gran enganche, gran jugada individual de un jugador que a mí me encanta, que lo veo, y digo, en cara a Pato, si vos podés, gran jugada al Pato Rodríguez, pasa por el costado derecho, en cara, llega al área con pelota dominada y le tira, no un centro, un pase al pie, al Chino Vizcarra, que hace lo que tiene que hacer el 9, Amada ir para adentro y gana el primer palo, le gana la posición al central de Almirante Brown, toca la pelota, se la cambia de palo a Matalía, y gol de Platense, gol del Calamar. ¡Lo va a sacar Ezequiel Mastrolía a la orden de Lucas Comezaña! ¡Ezequiel Mastrolía, señoras y señores! ¡Ganó Platense! ¡El equipo de Omar Labrunel a la Bruneta, que vuelve a la senda de la victoria, dos partidos seguidos ganados, de este hombre, del señor Omar Labruna, de este hombre que llegó para cambiarle la cara a este Platense, de este hombre, hablo de Omar Labruna, hablo del creador de la Labruneta, que gana dos a uno, aquí en el Estadio Fragata, presidente Sarmiento. Nos vamos primero a ver la figura del partido para usted, para el hincha de Platense, la figura Jonathan Bustos, el número 10 de Platense, otra vez la figura, cerquita, cerquita, muy cerca Vizcarra, seguido el Poppy Quiroga, y por último, Carrasco, bueno, allí pasaba entonces el jugador del partido, Jonathan Bustos. ¡Vamos a la marea!